Hola leyendas, comunidad legendaria, bienvenidos a otra Geek Review. Continuamos con la historia de Flashpoint. Si te perdiste el primer video, por acá te dejamos una tarjeta. Continuamos. Flash está agonizando, pero aún así se levanta a replicar el accidente. Ahora cuando el rayo cae, Batman sale disparado, pero esta vez funciona y Barry lo salva. Sabemos también que Barry, quien recrea su traje, no puede romper el tiempo. Lois Lane huye de las Amazonas, que incluso traen a Cerbero. Y parece que la termina salvando un velocista. Y se encuentra con la resistencia, Gifter, Etrigan y otros. Pero ahí no hay ningún velocista. Entre tanto, nos presentan al Capitán Jordan. Le muestran una nave de un extraterrestre que murió al llegar a la Tierra. Y un anillo dejó su mano y se fue al espacio. Ahora Flash, Batman y Cyborg hacen equipo para detener la guerra. Por ahí hacen una referencia a un pequeño escuadrón suicida. Y la idea de Flash es que encuentren al cohete que debería haber caído en Smallville. Y que hacían pasar como un meteoro en Metrópolis. Y al entrar a una instalación secreta, encuentran al alien. Que en otro mundo fue Superman. Encerrado, flaco y débil. Pero se da cuenta que lo quieren ayudar, que son sus amigos. Y Flash dice que lo lleven al sol. Cuando ve que el ejército ataca porque están robando propiedad del gobierno. Siente el sol. Y termina destruyendo a los militares. Y decide huir. Jordan trató de llegar a prevenir la guerra. Pero no hay caso. Las tropas deben proteger al presidente. Y Flash trata de inspirar al reducido grupo de héroes que puede ayudar. Básicamente los conocidos y los niños Shazam. Si bien Barry pensaba que tendrían un bateavión para llegar a Inglaterra. Lo que Batman tiene es un avión. Para transportar apostadores ilegales a su casino. Y ahora con todos Inglaterra tenemos la super batalla super final. Las amazonas versus los atlantes versus los héroes. Que se unen a la resistencia. Los niños se convierten en el Capitán Trueno. Wonder Woman se están enfrentando a Aquaman. Mataste a mi esposa. Ella atacó primero. Capitán Trueno va contra Wonder Woman. Flash, Cyborg y Batman contra Aquaman. Después Batman va contra Manta Negra. Y en algún momento Gifter le ayuda. Orm deja herido a Batman. Y entonces aparece el velocista. Zoom aparece ante Batman. Y luego empieza su super batalla super final. Contra Flash. Zoom le hiere la pierna. Y están en carrera y pelea a la vez. Y mientras vemos héroes heridos y muriendo. Pero ahora Barry se da cuenta de otra cosa. Él es el culpable. En algún momento corrió hasta romper la barrera del tiempo. Y volvió a salvar a su madre. Y el tiempo igual que otros medios como el agua y el sonido forman ondas. Y esas ondas cambiaron todo. Y Zoom le recalca que fue un deseo egoísta. No salvó a JFK. No detuvo a Hitler. Aquaman va a matar a Cyborg. Wonder Woman mató al niño Willy. Llega Superman a tratar de salvar a Cyborg. Ahora Wonder Woman mató a Aquaman. Y Aquaman en sus últimos momentos logra activar su arma. Y está ya, atómicamente, el Capitán Atom. Parece que el mundo llegará a su fin. Y a Flash, Zoom no lo dejará ir. Pero mientras le habla, suena un disparo. Fue Batman, que elimina a Zoom. Le entrega una carta Flash para Bruce. Y ahora que Zoom no está usando la Speed Force, todo este poder es para Barry. Y él empieza a correr mientras vienes la explosión detrás. Rompe la barrera del tiempo y se ve a sí mismo buscando salvar a su mamá. Debe detenerse. Mamá, lo siento mucho. Barry se levanta y ahora el mundo enfrenta a su fin por un desastre en la bolsa. Va a la tumba de su mamá con Iris. Ahora lo entiende todo. Entrega a Bruce la carta y cuenta la historia. Ahora sus trajes son un poco diferentes. Bruce lo considera un mensajero increíble. Pero parece que habrá consecuencias temporales. Y en el espacio se ve que llega el ejército de Darkseid. Bueno, las crisis. A veces DC Comics enloquece por tantos tramas, tantos personajes. Así que llegamos a las crisis que salvan todo. Unen a los personajes y cambian un poco la historia. Y una de esas crisis pasó en 2011. Había que recrear el universo y ocurrió el Flashpoint. La idea era poder volver a contar la historia de DC desde el principio. Para que los nuevos lectores no tuvieran que entender como 70 años de historia. Algunas cosas se conservarían, otras se reinterpretarían. En fin, lo importante es un nuevo universo de oportunidades. En los cómics a este universo se les llamó los nuevos 52. Ahora, en las películas animadas fue la oportunidad de crear un universo. Hasta ahora las películas en su mayoría estaban sueltas. Pero ahora tendremos la oportunidad de ver un grupo de historias. Que iniciarán aquí y seguirán con Justice League War. En un largo camino hasta Justice League Dark Apocalypse War. Por supuesto, lo estaremos revisando completo en el canal. En la serie de The Flash también tuvieron su Flashpoint por dos capítulos. Allí Barry también la lía cada rato viajando por el tiempo. ¿Y sabes quiénes más están enredados? Pues DC en el cine. Y la solución es simple. Flashpoint. Veremos versiones de héroes de varios universos. Y parece que lo principal es Batman. Algo interesante es que, aparte de la historia principal, hay muchas historias secundarias. Tú decides si leerlas o no. Por ejemplo, The Flashpoint. Yo disfruto mucho. Soy débil cuando hablan de viajes en el tiempo. Y más aún cuando nos invitan a ver diferentes versiones de los personajes que conocemos. Como siempre, si quieren seguir por este viaje de películas animadas, a las reseñas geek y el mundo de los superhéroes, y algo más, los invito a estar suscritos. Tener todas las notificaciones activadas. Compártan si saben de alguien que le gustó este contenido. Y nos vemos en la siguiente geek review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!